La canasta básica de alimentos en la provincia aumentó un 4,4%. La canasta básica de alimentos aumentó por encima de lo estimado por el INDEC y escala en los primeros meses del año. El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana presentó un informe sobre el precio de la canasta básica de alimentos en la provincia de Buenos Aires y estimó un aumento de un 4,4% en los primeros dos meses del año. En estos dos primeros meses del presente año, el valor de los productos de la canasta básica de alimentos se elevó un 4,39%, lo cual es alarmante, ya que la proyección anual del trimestre nos está dando un incremento del 26,3% para los alimentos básicos en 2018. Esta expectativa fue remarcada desde el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Sobre la base de los aumentos en el primer bimestre, la proyección que prevé el Instituto para el 2018 es de 26,3%, muy por encima del 15% que proyecta el Banco Central. Es particularmente importante tener en cuenta porque en estos meses se están discutiendo los aumentos salariales a los que el gobierno y los empresarios insisten en ponerles un techo del 15% para los próximos 12 meses. Si la inflación de alimentos fuera menor de ese promedio, es seguro que no bajará del 20%, insisten desde el Instituto de Investigación Social. Entre los productos que en febrero subieron por encima del promedio general, tenemos frutas como las naranjas, que subió un 25%, algunos de almacén que son indispensables, como el pan, casi 17%, y la harina de trigo, casi 8,5%. Lácteos como la leche fluida, más de un 4,33% y los quesos, 8,33%. Las carnes como el pollo, más de un 7,5% y la nalga, 5,45% y por último, la carnaza, más de un 5%. Lácteos como el paciente. Lácteos como el paciente. En India Nada Paraná Lobe ¡Gracias!